Hola Pedro, hola a toda la audiencia, te habla Martín Lacaba del Club Juventud Unida de Pueblo Gil Conchilla. Este era para invitarlos a todos al tradicional carnaval del mencionado club que vamos a estar realizando el sábado 10 y lunes 12 de febrero en su edición número 43 con una gran cartelera de espectáculo con artistas de la zona y del departamento que siempre nos acompañan. Bueno, te repito, el sábado 10 y lunes 12 de febrero lo esperamos acá en el Club Juventud Unida de Pueblo Gil Conchilla. Abrazo grande.